Hola que tal chicas, muchas gracias por acompañarme en otro tutorial en esta ocasión es para compartir con ustedes este diseño que hice como saben estamos a unos días de Halloween y a muchas personas pues les gusta traer sus uñas decoradas con el tema de Halloween así que esta es una propuesta para aquellas personas que estén interesadas este es el diseño, es bastante fácil, es bastante rápido y pues es solamente utilizando dos colores que son súper básicos y que creo que están en la colección de cualquier persona si estás interesada en saber cómo lograrlo te invito a que te quedes conmigo para ver el resto del video los platos que voy a estar utilizando para este diseño son voy a estar utilizando este plato de Chess Delaney este es el Halloween 002 y voy a estar utilizando la cara de Jack que es esta este de QA en el número 5 y voy a utilizar este moño de aquí los murciélagos que voy a estar utilizando es esta imagen del plato CO4 de Conad en la edición de Coraline y por último para hacer las rayas voy a estar utilizando este plato que es el QA3 para hacer las rayas las voy a estar utilizando vertical como lo ven aquí en mi uña como siempre te recomiendo utilizar acetona pura para limpiar tanto los platos como limpiar muchas veces el exceso que se acumula aquí en tu tarjetita o en el raspador que vas a utilizar yo voy a estar utilizando este que compré en Sally's que se llama Cotton Claw y es para agarrar el algodón y limpiar los platos voy a estar utilizando algodón mi estampador voy a estar utilizando este de Magno Nails voy a utilizar también una brochita y un contenedor como este para poner la acetona y limpiar el exceso de pintura una vez que haya terminado el diseño los esmaltes con los que voy a estampar son estos dos que son el blanco y el negro de Mundo de Uñas en el número 01 y 02 y bueno vamos a comenzar bueno para esta manicura yo ya tengo preparadas las uñas porque no me quería entretener en cámara este diseño es muy fácil y muy rápido así que bueno como va a ser les voy a decir lo que estoy utilizando en el color blanco es este que tengo aquí es de la marca Sinful Colors en el color Snow Me White después en la uña de acento que es la de en medio estoy utilizando este esmalte de Nubar voy a empezar con las líneas voy a tomar un poquito del esmalte voy a tomar mi tarjeta y voy a raspar la imagen y voy a tomarla con el estampador una vez tomada las líneas quiero que sean verticales así que voy a tratar de posicionar el estampador lo más derechito posible y solamente voy a apachurar mi uña contra el estampador y así ya está el diseño una cosa que he notado con este tipo de esmaltes es que tienen que esperar unos segunditos si no arrastra un poco la imagen como que es un buen esmalte para aquellas personas que van empezando con el estampado que no están acostumbradas a trabajar rápido utilizar este otro plato es el QA5 voy a retirar el exceso aquí me quedaron unas rayas y también voy a quitar el moño si te fijas es muy fácil porque cualquier cosa que tenga aquí en exceso la puedes quitar con un pedacito de cinta o con el dedo entonces una vez que ya lo tengo ahora busco la posición y entonces lo que hago es solamente presionar la uña contra el estampador y lo puedes hacer de un lado a otro y ahí está el moñito ahora voy a voy a limpiar un poco el plato de donde está la imagen de Jack entonces voy a tomar un poco de el esmalte y lo voy a aplicar en la imagen con la tarjetita voy a raspar retiro el exceso y voy a tomar la imagen no me acordaba si la había limpiado voy a tomar la imagen y no salió completa la imagen voy a volver a intentar muchas veces las imágenes que traen bastante por ejemplo en este caso del área de la cara es un pedazo algo grande que es lo que está hundido entonces muchas veces en estos es más difícil tomar una imagen completa entonces lo que te sugiero cuando te pase esto es que raspes solamente por encima y que la tarjeta en vez de estar muy paradita que sea casi acostada para arrastrar la imagen al parecer ya tomé la imagen esta vez si está completa ahora voy a posicionar la imagen tratando de que sea al centro y para mi esta es la la parte o la forma más sencilla de hacerlo entonces lo que hago es ponerlo así y solamente presiono como esta estampadora está bastante esponjadito me da esa opción y ahí está ya la imagen les sugiero que sean pues cosas relacionadas podría ser una brujita podría ser un murciélago como en este caso podría ser un gato negro ya que estamos utilizando pues blanco y negro ¿no? entonces aquí ya está el murciélago y pues este lo pueden posicionar vertical y y y y bueno chicas así es como queda el diseño ahora lo que voy a hacer para finalizar con el diseño es utilizar mi sellador este sechb y voy a pasar muy cuidadosa tratando de no pasar por las rayas más de una vez para que el diseño no se vaya a arrastrar una vez que hayan aplicado su sellador pues lo último es que vamos a limpiar cuando estás utilizando negro el diseño tiende a ser bastante mugroso miren como me dejó la uña toda aquí llena de esmalte entonces te sugiero que tengas mucho cuidado con este y pues limpies alrededor yo voy a hacer eso y en un momento regreso una vez que limpien todos los excesos de las uñas es así como ya queda el diseño terminado si se fijan es algo bastante sencillo pero muy apropiado para esta festividad o algunas personas que toman esto como pues como una celebración esta es mi propuesta si tú quisieras hacer pues otro diseño de Halloween te recomiendo utilizar colores como naranjas morados negros verde que son los colores que se utilizan en esta temporada o en esta festividad espero que el diseño de hoy les haya gustado para mí siempre es un placer compartirlo con ustedes cuídense mucho les mando un beso hasta la próxima bye bye Gracias.